hola hola cuponeras cuponeros bienvenidos nuevamente a un video y tomas estoy nuevamente dentro de la tienda de dólar general porque les quiero mostrar unas buenas ofertas para los productos del game chicos y chicas nos estuvieron agregando un cuponcito digital de gasta 20 dólares te descuentan 5 ese cupón está buenísimo recuerden que también ese cupón se combina con el de 5 en 25 o el de 10 en 40 del día sábado dependiendo del que ustedes tengan si ustedes hicieron compras el día sábado entonces les estuvieron dando si gastaron más de 10 dólares les estuvieron dando ese cupón de 10 en 40 para el día sábado si no lo hicieron todavía tienen tiempo que esta semana todavía desde el día 23 hasta el día pues hasta el día 30 todavía tienen tiempo de gastar 10 dólares ponen su número de teléfono aunque no utilicen cupones digitales ok ponen su número de teléfono y les van a estar agregando ese cupón citó de 10 en 40 para el día sábado ok lo importante es que ustedes gasten la cantidad de 10 dólares para que se los puedan se lo pueden agregar que lo gasten en la semana aquí les voy a mostrar yo en una de mis cuentas no la utilice el día sábado entonces miren aquí está aquí el cupón dice gasta 10 desde dice desde ahora déjenme hacer coma no dice desde yo estoy leyendo aquí ok estoy leyendo estos chiquititos pero aquí abajo también dice entre el 23 hasta el 29 perdón porque el 30 de sábado ok el sábado pues ya no desde el 23 hasta el 29 para que pues puedan recibir este cupón citó de 10 en 40 que ese cupón de 10 en 40 solamente se va a utilizar para el día sábado ok entonces tienen todavía estos días pues para gastar 10 dólares y bueno chicas los productos que les voy a mostrar les comentaba van a ser los del game el primer producto que voy a estar agregando déjenme ver si hay aquí de repente se quedó vacío chicas se quedó vacío déjenme checar quiero unos que es el que tiene como aroma lavanda esos cuestan como 14 con 35 pero al parecer no hay aquí entonces me voy para allá porque por acá he visto que ponen más déjenme checar aquí porque ni los de líquido hay porque aquí están otros y no hay de líquido chicas o aquí está miren si no encuentran los game flings pues con este de líquido ok estos tienen el precio de 15 con 95 vamos a agregar nada más y para completar nuestra compra vamos a estar agregando las toallitas que tienen el precio de 450 estas tienen 105 y pues ya dependiendo los cupones digitales que ustedes tengan o que chicas los que tengan porque por ejemplo yo este y las toallitas no tengo no lo tengo en otra cuenta entonces en varias cuentas no lo tengo entonces pues les digo es dependiendo ya de lo que ustedes tengan a lo mejor ustedes tienen todavía el de él el de los jabones para los trastes creo que ese todavía no se expiraba lo encontré en una de mis cuentas no recuerdo en cual pero todavía lo tengo y también los del míster clean bueno hay varios cupones que ya estuvimos gastando y pues que no a lo mejor muchas de ustedes no los van a tener y tampoco yo bueno chicas para las toallitas precio de 450 cupón digital de 150 de descuento en la compra de una y aquí está el de 5 en 20 ok vamos a dar clip y para este otro precio de 15 95 cupón digital de tres dólares de descuento en la compra de uno y pues también está este otro que hay de 5 igual califica bien importante también checar eso que aparezca ese de 5 en la compra de 20 que aparezca pues que si califica para el producto entonces ya en estos dos productos calificamos perfectamente porque tenemos un total de 20 con 45 ahí ya calificamos bien para el cupón de 5 en 20 entonces lo descuento descuento unos 50 para las toallitas y tres dólares para el jabón quedando total a pagar de 10 dólares con 95 centavos antes de los impuestos chicas ok esta es una opción como ustedes saben siempre les digo para pues para el día sábado va a estar quedando mejor mejor las compras pero pues si ustedes lo necesitan en la semana porque varias veces me han preguntado sobre ofertas de estos productos ustedes lo prueben pueden aprovechar 10 dólares con 95 no es mucho por si ustedes gustan chicas y están necesitando pues entonces aprovechen en la semana si tienen otras cuentas pueden dejar las otras cuentas pues para el día sábado esperando que pues si nos esté funcionando porque ya ven que de repente ya nos está descontando el de 5 bueno a mí ya las últimas dos veces me ha estado fallando nada más que tuve que ahí pues intentarlo varias veces para que me funcionara la compra para una segunda opción chicas vamos a estar agregando estos creo que estos sí son los que tienen el precio de 9.95 se me hacen muy chiquitos déjenme checar los de 9.95 son otros más grandes chicas ok dice que no hay cupón creo que no son estos no miren que siendo cupón era y no sepa cuáles son pero no así sé cuáles son sólo unos más grandes a ver si es que los encontramos aquí son estos estas chicas vamos a agregar la cantidad de todos ok chicas la cantidad de dos estos traen 13.4 onzas ok van a ser los de 9.95 mucho ojo también con eso chicas el ojo se deja ni por el precio miren aquí está que está 9.95 pero estos no son muy chiquitos estos son de 7.50 entonces chicas aquí nos faltan solamente 10 centavos para completar los 20 y pues no hay nada de 10 centavos pero hay jabones de un dólar miren están hasta atrás dejen ver si hay otro por aquí de repente luego los dejan por ahí sueltos bueno me voy a tener que subir para ay aquí está el banquito quebrado pero aquí está para alcanzar uno de esos a ver si no me caigo ay chicas ahí está ay no ahí está uno de estos ok se va a pasar poquito nada más necesitamos 10 centavos pero les digo no hay nada para completar con 10 centavos así que ese de dólar es la mejor opción entonces chicas déjenme ahora si escaneo para mostrarles el precio y los cupones digitales buscamos gastar nada más 20 estos tienen el precio de 9.95 aquí está el cupón de 5 en 20 para el gain y está otro cupón de 4.90 en la compra de 2 ok entonces el jaboncito pues no tiene cupón pero lo agregamos para la compra para completar porque en estos dos se me hizo un total de 19.90 ok entonces ahora se hace un total de 20.90 ya calificamos perfectamente para el cupón de 5 en 20 lo descuento descuento el de 4.90 para los otros para los dos productos y al final nos quedan por 11 dólares ok el precio de uno es de 9.50 entonces casi casi andamos pagando nada más por uno y nos quedaría el jaboncito y el otro producto gratis ok chicas o lo voy a dividir los 11 entre los dos sin contar el jaboncito y nos queda por 5.50 cada uno chicas ok aquí está otra opción que se me hace buenísima a mí estos me gustan mucho huelen muy bonitos chicas la verdad es que huelen bien rico entonces ahí está otra opción chicas si ustedes quieren aprovecharla en la semana para otra opción chicas vamos a estar agregando uno de estos suavizantes estos traen 90 onzas ojo con eso chicas ok porque el día sábado yo llevaba este yo no le miraba mucho la diferencia pero este trae 100 onzas trae 10 onzas más y por esas 10 onzas más nos están cobrando más de 2 dólares como 2 dólares y 40 centavos entonces ojo con eso ok y aparte para el otro no hay cupón digital para este si ok vamos a agregar la cantidad de uno también voy a agregar otro de estos no sé si ustedes tengan cupón digital yo no tengo ok y les digo es a lo que ustedes tengan también a lo mejor ustedes tienen cupón digital para este pues les va a quedar mejor la compra ok este tiene 41 onzas ok precio de 4.50 también vamos a estar agregando nuevamente las toallitas estas traen 105 también tienen el precio de 4.50 y ahí es el aroma que ustedes gusten ok creo que las originales traen más déjenme checar si hay y me está todo aplastada ok no veo las originales si están aquí pero traen 180 bueno chicas ustedes van a agregar estas de 105 ok entonces déjenme me voy para el otro lado porque voy por otro producto y para completar la compra chicas híjole no va a ver chicas no va a ver quiero un producto del mister clean pero ya ven que pues se terminaron el sábado pasado no sé si agregar uno de esos y mostrarles bueno miren lo voy a agregar pero ustedes yo voy a agregar más uno de estos ok pero ustedes van a agregar el que tiene aquí gain ok que se aroma gain bien importante no se vayan a dejar llevar por este por el video y vayan a agregar este este no es ok necesitan llevar el que tiene aroma gain ok estos tienen el precio de 4 dólares y así se completan ya nuestros 20 dólares entonces déjenme ahora escanear para mostrarles precios para mostrarles cupones digitales si tenemos cupón digital ok chicas aunque sean chiquitos pero no importa lo importante es que hay cupón digital para este ok no me aparece ojalá de aquí al sábado ya pusieran mister clean chicas el gain precio de 7.50 cupón digital de 2 dólares de descuento en la compra de uno y pues ahí está el cupón de 5 en 20 para este otro chicas creo que no hay cupón digital ojalá me apareciera uno pero no 4.50 es el precio miren no hay cupón pero ahí está que si califica para el de 5 para el de 5 en 20 para estas pues ya saben cuáles de todas formas se los voy a volver a mostrar ok un precio de 4.50 cupón digital de 1.50 en la compra de uno igual está el de 5 en 20 y para el mister clean ok no me da el precio pero si tenemos cupón digital ok nada más para este no tenemos precio de 4 dólares cupón digital de 50 centavos de descuento en la compra de uno les digo es chiquito pero no importa nos va a ayudar a nuestra compra bueno entonces en estos productos nos da un total de 20 dólares con 50 centavos ya ahí calificamos perfectamente para cupón de 5 en 20 lo descuento descuento 2 dólares para el suavizante 1.50 para las toallitas y 50 centavos para el mister clean quedando en total a pagar de 11 dólares con 50 centavos por estos 4 productos antes de impuestos ok si divido los 4 el total entre los 4 productos nos queda cada uno por 2 dólares con 87 centavos chicas que a mi se me hace buenísimo buenísimo chicas entonces pues aquí está otra opción la que les digo la que ustedes gusten aprovechar ok otra opción chicas vamos a volver a agregar este jabón que tiene el precio de 15 con 95 ok vamos a agregar este y vamos a agregar un otro producto del febris pero tiene que ser aroma gain ok dejen ver si lo tienen va a ser este ok del febris small spaces estos tienen el precio 3.25 entonces vamos a agregar uno y para completar nuestra compra igual nos faltan centavos y vamos a agregar nuevamente este ok este jaboncito a pesar de no tener muchos cupones digitales de todas formas las compras están quedando buenísimas ok entonces pues para este ya sabemos que tenemos cupón digital de 3 dólares y tiene el precio de 15.95 también ya vimos que se califica para el cupón de 5 en 20 ok para este precio de 3.25 y igual califica este cupón tenemos 2.30 en la compra de uno ok para jaboncito no hay entonces en los tres productos nos da un total de 20 dólares con 20 centavos ya calificamos para cupón de 5 en 20 lo descuento descuento 3 dólares para el jabón y 2.30 para el febris quedando total a pagar de 9 dólares con 90 centavos antes de los impuestos por los tres productos ok chicas 9.90 antes de impuestos y pues para las que no les cobran impuestos así les va a quedar la compra ok esta es otra opción que también está excelente y una última opción chicas para aprovechar ese cuponcito de 5 en 20 y que es la opción que a mí más me gustó y pues la dije hasta el final vamos a estar agregando un aparatito de estos de el febris plug esto tiene el precio de 5.50 ok vamos a agregar uno y vamos a agregar nuevamente este otro del febris small spaces ok este tiene precio 5.50 este de 3.25 y vamos a agregar nuevamente un suavizante ok este que tiene el precio de 7.50 ojo con las onzas ok es el de 90 onzas y por último vamos a agregar nuevamente las toallitas que tienen el precio de 4.50 y traen 105 ok así ya se nos completa perfectamente nuestros 20 dólares y chicas para este ya saben que tenemos cupón de 2 dólares para las toallitas de 1.50 para este de 2.30 y el que me falta mostrarles es para el febris plug ya no les voy a mostrar los cupones chicas ya sabemos cuáles son para no hacerles más largo el vídeo ok este está lento el internet chicas tengo bien sucio esto ya se lo voy a cambiar precio de 5.50 cupón digital de 2.50 en la compra de 1 ok ahí está 2.50 entonces chicas por estos 4 productos nos dan total de 20.75 ya calificamos bien para el cupón de 5 en 20 lo descontamos descontamos 2.50 para el febris para el febris plug 2.30 para el febris del de small spaces 2 dólares para el suavizante y 1.50 para las toallitas y al final esta compra nos queda por 7 dólares con 45 centavos antes de impuestos chicas antes de impuestos esos 7.45 lo pagaríamos solamente por este y los demás nos quedan totalmente gratis o los 7.45 lo dividimos entre los cuatro productos cada uno nos queda por un dólar con 86 centavos ok esta es mi opción chicas la favorita esta es la que yo voy a estar realizando como aquí en la tienda si hay producto yo voy a estarla a estar guardando mis cupones para el día sábado ok entonces les digo si ustedes ven vacío mejor aprovechenlo no es mucho lo que se va a pagar en la semana ok no es mucho entonces pueden guardar pueden aprovecharla si es que no tienen los productos yo en caso de que vea que se están terminando pues me toca agarrarlo en la semana ok entonces ahí está otra opción excelente chicas bueno yo espero que ustedes estén aprovechando sus productos del gain porque la verdad es que ese cupón está buenísimo siempre nos quedan muy buenas las compras con ese cupón de 5 en 20 más nos quedan mejor que el de 5 en 30 entonces espero que los puedan aprovechar si tienen varias cuentas los pueden aprovechar en todas sus cuentas y a ver qué opción fue la que más les gustó a ustedes y a ver si es que se animan a realizarla bueno cuponeros cuponeras los dejo cuídense mucho y bendiciones para todos bye